Oye mami, muévete lento, que tu booty es grande mami, todo un monumento Oye mami, muévete lento, que tu booty es grande mami, todo un monumento Así que muévelo, 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 así que muévelo, muévelo, así que, así que mueve, 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 mueve Esta noche ya va a comenzar, que hoy te traje algo, verita, que a ti te va a gustar Con esta melodía me vas a besar, y después de algunos días te enamorará Dale blanca, morena, latina, de todas las gatas es la más fina Dale blanca, morena, latina, de todas las gatas es la más fina Oye mami, muévete lento, que tu booty es grande mami, todo un monumento Oye mami, muévete lento, que tu booty es grande mami, todo un monumento Así que muévelo, 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 así que, así que mueve, 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 mueve tócate, tócate como a mí me gusta como a mí me gusta cuando se me pega se que no la asusta quiero quitarte pa ti también la blusa oye yo sé lo que le gusta y si te quedas conmigo mami te doy castigo no te hago lo prohibido si quieres mami yo me sigo que me encierren todo el tiempo necesario que por ti mamita yo soy un sicario yo te quiero a diario sin horario tu carita hermosa es mi rosario así que muévelo Muévelo, muévelo, así que muévelo, muévelo, muévelo Así que, así que mueve, 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 mueve Sol aquí, por power, me lo rodrí, el juego, la vida va a ser, Sol aquí, representando a México, cabrón En Cuba, what the fuck